En un presunto acto de corrupción se han denunciado los actos que se vienen desarrollando dentro de la comunidad campesina de Albanco, perteneciente a la Alto Piura, cuyos moradores afirman que estas irregularidades se han llevado desde diciembre del año 2013, tiempo en el cual se realizaron las elecciones con la finalidad que sean representados por nuevas autoridades. Esta denuncia fue realizada en Piura TV Online por Emilio Lalo Puyo Vera, miembro de dicha comunidad. De parte de los comuneros de la comunidad campesina de Andanjo, de la Alto Piura, Bigote, con sede de la Quemazón, quiero agradecer a este medio de comunicación, a debate, para informarle todos los abusos y denuncias que hemos puesto, el presidente de la comunidad, ex presidente que se fue a una reelección y hubo unos desmanes en los cuales la comunidad ha sido estropeada, hay una directiva ilegalmente conformada con un sinnúmero de abusos. Entonces, puesto esto, se vio obligado la directiva a hacer una denuncia formal ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía de Chulucanos. Para Emilio Lalo Puyo, el afán de la directiva de quedarse es porque la comunidad se encuentra ubicada en la parte costa y sierra, siendo canchaque la parte sierra y la costa conformada por la Quemazón y Bigote. En estos lugares, los comuneros ya cuentan con su título de propiedad, pero existen varios terrenos seriazos en donde la directiva quiere proceder a venderlos, no contando con la aprobación del resto de comuneros. Toda la comunidad, tanto porque la comunidad tiene costa y sierra, toda la parte de canchaque es sierra y la parte de Quemazón, Bigote, salitales, costa. Todos los agricultores ahí, ya la comunidad tiene su título de propiedad, a cada comunero los tituló. Hoy día lo que queda son algunos terrenos seriazos, los cerros, donde las directivas que entran ahí a tallar, entran y hay venta de tierras. Entonces eso es lo que pelea la directiva para que vendan los cerros. Pero este no sería el único caso de corrupción, puesto que la directiva, que ya ha sido reconocida por la SUNARP, habría cometido un atropello a la comunidad en el momento en el que se realizaron las elecciones. En aquella oportunidad, cuando se convocaron a las elecciones, se presentaron varias listas, de las cuales se eliminaron tres directamente por el ente electoral. Frente a esta situación, solo quedó una lista, la cual estaba encabezada por el dirigente Jiménez, natural de Canchaque, al cual, de forma inesperada, con solo 90 votos, se le dio por ganador, cuando el número de comuneros asciende a un aproximado de 5.000 comuneros. El problema fue, hubieron elecciones en el mes de diciembre del año 2013, hubieron elecciones, en la cual se presentaron varias listas, en la cual el comité electoral casi anuló a tres listas, solamente quedándose la lista blanca, que vaya como lista única. Entonces, el comité electoral llevó a cabo las elecciones con una sola lista única, que encabezaba el señor Jiménez de Canchaque. Entonces, este señor, este comité, hizo todo una cosa amañada, una cosa fraudulenta, llevó a cabo las elecciones y presentó a registros públicos una acta donde la cual votaban solamente 90 comuneros. Sí es bien cierto que tenemos un padrón, que el padrón electoral de la comunidad de comuneros, somos 5.000 comuneros, 5.000 comuneros, áreas para sufragar. Y este acta que presenta el comité electoral a registros públicos, lo presenta con 90 comuneros. Y registros públicos con 90 comuneros, legaliza, registra a esta directiva. Tras este atropello, el ex candidato Ismael Ascona ha formalizado la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Xurucanas. Dicha denuncia fue presentada ante la Fiscalía el pasado 8 de agosto, no habiéndose encontrado respuesta por parte de las autoridades. Sin embargo, manifestó que buscarán comunicarse con el señor Francisco Ayala, quien es el responsable del Gremio de Comunidades Campesinas. En vista de este atropello que tiene la comunidad, el ex dirigente, el señor Ismael Ascona, ex presidente y candidato que se fue a la reelección, él ha planteado una denuncia a la Fiscalía Provincial de Xurucanas. Ese proceso figura contra el patrimonio en figura de fraude de administración de personas jurídicas, administración fraudulenta por el delito contra la fe pública, en modalidad de falsificación de documentos en agravio de la comunidad campesina de Andanjo. Este documento presentado en proceso a la Fiscalía se hizo el 8 de agosto del año pasado. Inclusive también se ha puesto al juez mixto de Xurucanas sobre nulidad de acto jurídico, que se sigue contra Segundo Jiménez, que es la directiva que ha sido reconocida. Desde el 8 de agosto del año pasado hasta ahorita la Fiscalía ni el juez preguntamos y no hay nada. En vista de que hay eso atropello con la comunidad, entonces me he visto yo venir a hacer acá esta denuncia públicamente para, no sé, podernos comunicar con el señor Pancho Ayala, que encabeza el gremio de comunidades campesinas.